Muy buenas a todos, hoy vengo a hacer un vídeo muy importante acerca de cuál fue el primer ser vivo en salir de la superficie terrestre, el primer ser vivo en llegar al espacio exterior. Fue en el año 1957 cuando la Unión Soviética y Estados Unidos ambos competían por tener la supremacía tecnológica, es decir, por tener los mejores inventos y avances tecnológicos. Y es aquí cuando esta perrita, conocida como Laika, se le envió una cápsula llamada Sputnik 2 para explorar el espacio exterior. Bueno, más que para explorar, para conocer cuáles eran los efectos a los cuales se sometía un organismo vivo al salir al espacio exterior. En el año 1957, después de un entrenamiento bastante largo, y bastante complicado, porque a esta perra la sometieron a terribles torturas, pues salió, salió en la base de Moscú, salió digamos más o menos por el año 1957 por invierno, o sea, en la época más fría del año. Se cree, en el año 2002 se hizo un estudio de que esta perrita murió debido al sobrecalentamiento. Perdió una parte importante de la nave que se dedicaba a la refrigeración, y digamos que al mantenerse a una temperatura de 40 grados, se calcula que esta perrita murió entre 5 o 7 horas después del lanzamiento. Se tienen registros sobre su actividad, porque antes de, o sea, en el momento en el cual se impulsó la nave Sputnik, la cápsula Sputnik, la perrita Laika iba conectada, digamos que se medían todos sus patrones, pues pulsaciones, se medía los nervios, sistema nervioso, se medía todo su estado a través de un análisis que se enviaba por ondas, ¿no? Y bueno, se llegó, se llegó a la conclusión de que esta perrita en el momento del despegue aumentaron sus pulsaciones 3 veces más de lo normal. Obviamente, el estado del perro, de esta perrita, pues era, pues, un estado de ansiedad extrema, ¿no? Es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? A pesar de haber sido entrenada, de haber sido torturada, de haber sido puesta en una especie de cápsula en la tierra y dar vueltas y vueltas y vueltas, y haberla dejado encerrada en un espacio muy pequeño durante 20, 30 días, a pesar de todo eso, esta perrita no estaba preparada para ver lo que iba a venir a continuación, ¿no? Digamos que se trataba de un viaje espacial sin retorno. Se trataba de, pues eso, experimentar, ver qué le pasaba a un organismo vivo fuera del planeta Tierra. A los soviéticos no les importaba la vida del perro, así que el momento en el cual murió la perrita laica no fue una noticia. No obstante, después de unas décadas más tarde, se volvió a examinar lo que había sucedido y se hicieron algunos monumentos, documentales y demás para, digamos, servir de honor al primer organismo vivo que demostró que se puede, se puede salir del planeta Tierra sin ningún tipo de problema, siguiendo las precauciones necesarias, ¿no? Esto ha abierto muchos caminos al ser humano. De no ser por estos primeros experimentos, lo más seguro es que el ser humano todavía no hubiera salido del planeta Tierra. No obstante, lo ha hecho. Y lo ha hecho gracias a que estos animales, concretamente la primera perrita, laica, fueron los responsables de hacer las primeras pruebas. Y por eso, hoy he hecho un vídeo acerca de esta famosa perrita, porque merece un reconocimiento por ser el primer organismo vivo que ha lanzado el ser humano al espacio exterior. ¿Qué es el ser humano? 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 Gracias por ver el video.